Música Soy estudiante de la Universidad Técnica de Cotopaxi cursando el quinto semestre de la Ingeniería en Sistemas de Información Esta vez les traigo un sistema de ventas desarrollado en Java NetBeam a través de una base de datos y formularios con reportes Miren la verdad de este video es que se trata de un usuario llamado Johnny Brondy que desarrolló este sistema en el año 2003 Actualmente si tu ejecutas este programa en Java no te va a ejecutar ya que los reportes y las librerías son antiguas y no te va a ejecutar el proyecto O sea prácticamente el proyecto para ti si tu lo ejecutas quedaría inválido, que no te corra Para lo cual nos guiamos en este video de otro usuario que se llama Jleo Este usuario interpreta también la conexión de este sistema con la base de datos Pero la diferencia es que es del año 2013 Así que yo les voy a demostrar como conectar este sistema de ventas en el año actual 2021 Para esto vamos a proceder a descargar el proyecto de este usuario de Jleo que nos deja en la descripción Miren yo procedo a descargar el paquete del archivo y nos lleva directamente a esta herramienta de esta aplicación Donde vamos a hacer la descarga directa Aplatamos en descargar simplemente así y se descarga en el que descarga directa y automáticamente el archivo se baja Una vez hecho esto vamos a descomprimir obviamente ya que este es un archivo zip Yo creé una carpeta en el escritorio así que lo voy a enviar ya a extraer ficheros Lo mando a escritorio La carpeta que yo creé en el escritorio se llama sistema de ventas 2021 Aquí ya está ya la creé Ya obviamente vamos a cerrar todo y vamos a verificar que acá ya se descomprimió El proyecto completo es la carpeta descomprimida Arriba vieron ese e-port son las librerías que yo les obsequio y yo encontré No les explicaría porque aquí está mucho Bueno aquí estoy mostrando la base de datos y tienda vamos a comprimir este archivo Verán estamos abriendo ese del programa en sí Todo está aquí ejecutando no hay que topar nada ojo Así que vamos a comprimir este archivo Vamos a añadir al archivo y hacerlo archivo zip para poder abrirlo en Java Yo ocupo Java 8.2 Vamos a transformarlo en archivo zip claramente y acá ya se comprime Listo una vez hecho esto vamos a abrir MySQL mi base de datos Yo uso MAMP la ingeniera que me da quizás clases me recomiendo usar MAMP Y me gustó activo los servidores y hacemos clic en el planetita Y esto me lleva a una ventana Donde MAMP o sea es prácticamente como SAMP similar MySQL tenemos que tener en cuenta este texto lo cajó de los puertos Ya que nos va a servir más adelante Hacemos clic en phpMyAdmin y nos lleva a la base de datos Como les dije es similar a SAMP Vamos a crear una nueva base de datos Para que corra el programa El sistema que descargamos está tienda Yo le voy a poner tiendas porque voy a crear una nueva base de datos Pueden seguir esto al pie de la letra para que les funcione Como ven ya creé la base de datos el nombre primero Vamos a importar en este momento la base de datos que se descomprimió del archivo que descargamos Vamos a importar, elegir archivo, nos vamos a la carpeta que quieren inscrito el sistema Noblería ISA Y aquí vamos al proyecto a la base de datos Aquí pueden seleccionar uno por uno Pero tienda es la base de datos completa así que seleccionamos tienda Seleccionamos go que significa ir Y acá ya vemos que se está actualizando, corriendo la base de datos Cargándose la base de datos Y ven, esto es muy rápido, muy eficaz Y ya tengo la base de datos establecida para conectar con Java Todavía no está conectado con Java Así que esto ya está listo Podemos ver que en clientes están los ID, los diferentes campos, los atributos Está todo corriendo de la mejor manera Listo Cierro todo esto y ahora vamos a proceder a abrir el proyecto en Java Java puro Yo como les dije tengo NetBeans ID 8.2 Y se me funciona muy bien Les recomiendo instalar esto El actualizado de la versión 16 Si no estoy mal, esta no les recomiendo Miren, una vez que abro Java Vamos a importar el archivo El archivo va a ser tienda que comprimimos anteriormente Así que vamos a ver como es Importar Buscamos el archivo que se encuentra en el escritorio En la carpeta sistemas mueblería Perdón, sistema ventas 2021 Vamos a proyectos completos Y aquí esta tienda que descomprimimos anteriormente Le abrimos Importamos Y se abre el archivo completamente Como pueden ver ya se acaba de cargar Dejamos que cargue completamente Y abrimos Abrimos claramente el archivo sistema de ventas Este es el mismo archivo que está en el programa de YouTube Como podemos verificar los diferentes formularios Ya se cargaron y los reportes Todo eso Pero ya si son observadores Ya se genera un error en el formulario principal Ya les voy a decir por qué Voy a ejecutar Si ven Esta es la misma interfaz del video Vamos a verificar Miren Es la misma interfaz del video Es decir que si corrió Si se cargó correctamente Acá como ven en el video se está ejecutando Nosotros también vamos a proceder a hacer lo mismo Ya A continuación Si nosotros las ejecutamos no nos va a servir No nos va a correr para nada De favor El login nos va a correr Miren para verificar No nos corre porque sale muchos errores Vamos a proceder a conectar primeramente la base de datos En mi caso Aquí tardé horas en horas en descubrir cuál fue el error Ya les voy a decir por qué Como pueden ver Vamos Recuerdan la ventana que se abrió de MAMP En esta parte Estos datos son importantes Ya que tenemos que tener en cuenta el puerto Y la carpeta de locas host Así que en algunos casos Si es en tu caso Si no te corre la base de datos No se conecta Pon aquí el puerto En mi caso No necesite poner el puerto Ya que la base de datos Se conecta automáticamente Sin poner el puerto Listo Una vez hecho esto Podemos ejecutar el programa Y vamos a verificar Que el login se aparece automáticamente En el video El nombre es administrador Y la contraseña es tienda mf En el video de YouTube Ambar es eso Así que ingresamos eso Y nos corre Pero como les dije Como no está conectado Los reportes Las librerías son antiguas No va a funcionar el programa Y miren los errores que nos salen Los errores Que nos está mostrando Son de los reportes De la ventana principal Ya les voy a indicar Nos vamos a la parte del De cualquier formulario Como pueden ver Estos formularios Por lo general No se encuentran ningún error Ya que están todos bien elaborados No hay que modificar nada Ah si En esta parte Les voy a enseñar Como cambiar la contraseña Y el usuario Nos vamos al botón conectar Entrar Y aquí miren Yo estoy cambiando por 123 Era tienda mf La contraseña 123 La puse Y le mando ejecutar Y listo Pongo admin La contraseña 123 Bueno para mi Bueno para mi Me resulto muy fácil Hacer esto Ya modifique el logic Pero vamos a ver Los errores que nos salen En el formulario principal Todavía no nos va a correr Ningún Ningún dato No se va a ejecutar El programa Todo va a salir No vamos a poder ingresar nada Miren estoy probando Admin 123 Y no me funciona Así que vamos a proceder A actualizar las librerías Esto se da porque Las librerías de los reportes Son antiguas Y hay que Renovarlos Obviamente voy a cerrar Todo esto Me voy al código Como pueden ver En las librerías Import Y acá abajo En estas líneas de código De J Print Sale error Y no se te ocurra El error Como yo cometí De intentar crear clases O métodos O hacer lo que te dice El programa Lo que hay que hacer Es dejar ahí No topes nada Yo modifique Y ahí me estresé De gana Había topado esa vez No ocupes No crees métodos No crees paquetes No crees nada De momento Mira lo que Tenemos que hacer Es añadir librerías Nos vamos a la parte De abajo Donde dice Librerías Y aquí vamos a hacer Clic derecho Añadir Librería Y vamos a poner La MySQL Connection Para que se conecte Con MySQL Listo Ahí se actualizó Ahorita Vamos a hacer Clic derecho Para añadir Las diferentes librerías Como yo les dije Les obsequie Las librerías Que se encuentran En el archivo Descomprimido Salimos todo esto Estas son librerías Que te vienen Por defecto Pero no te recomiendo Que estés Dimeccionando esto Por momento Nos vamos de escritorio A la carpeta De sistema Ventas 2021 Que yo he creado Yo te he obsequio Estas librerías Import Nos vamos a la parte De librerías Segunda opción Y aquí Todas estas librerías Debemos importar Mira Seleccionamos una Y damos En abrir Y se cargará Y se cargará Automáticamente De vez Esperamos A que se cargue Y así vamos a hacer Con todas Mira Verifica Voy a adelantar El video Para que Veas que ya Estoy añadiendo Cada uno El punto clave Aquí es que voy a Añadir la librería Reports Mira Una vez que yo Le cargo esta librería Automáticamente Los errores Se pierden Se borran Y prácticamente El sistema Ya queda limpio Funcionable Y ya no te va a salir Ningún error Como les digo Hay que añadir Todas las librerías Que yo les mando En esa carpeta Ese es mi obsequio De mi para ustedes Miren Acabé de añadir Todas las librerías Es automático No importa Si te repites Dos veces No se vaya Así que vamos A la principal Para poder ejecutar El programa Y demostrar Que ya funciona Entramos aquí Nos vamos A la interfaz principal Ejecutamos Agregamos El usuario Admin123 Y ingresamos Al sistema Nos da bienvenido Y estamos adentro Del sistema Si ok Les dije que así funciona El sistema Me tardé horas En horas Descubrí los errores Pero ya Miren aquí está Hacemos Vamos a ingresar productos Nos hago un mensaje Que ya SQL exception A sexo localhost Password No A ver Si hago clic aquí No A ver mi gente Aquí hay un pequeño error Me faltó un paso No nos va a guardar Nada Miren Vamos a hacer la prueba Ya sé donde está el error Bien Nos vamos a la parte de Conectar La clase de conectar Donde hicimos la conexión A la base de datos Como pueden ver Aquí Está Mi localhost Creo que es por el puerto A ver Localhost Se mantiene Porque estoy llamando A la carpeta El puerto Es 3306 Pero Ah si mi gente Desen cuenta Que en la base de datos Yo creé la base de datos Tiendas Con ese sapo Al final Plural Y yo acá le he puesto Solo tienda De la otra base de datos Así que vamos a hacer Ese pequeño cambio Ya está hecho Y Vamos a poner Root La contraseña De la Por Está ya por defecto Viene la contraseña De la base de datos Root El usuario Root Y la contraseña Root Prácticamente Hagan lo que estoy haciendo En la línea de código Ya agregué tiendas Y Puse root Esta línea de código Tengan muy en cuenta Ya que si no tienen en cuenta No les va a generar La base de datos Como pueden ver La base de datos Y el sistema de venta Ya funciona Exactamente Al pie de la letra Vamos a ingresar productos Y miren Hacemos clic El código ya te genera automáticamente Voy a poner en descripción No sé Comedores El precio Vamos a ponerle 120 dólares Que cuesta Y en stock Solo tengo 5 comedores Grabamos Y se guarda una base de datos Vamos al XAMP Al PHP Admin Y ahí está Hacemos clic en productos Y de una vez Se guardó la base de datos Los archivos Y créeme que ya Ahorita ya puedo añadir Nuevos productos Los productos que tú creas necesarios Podemos modificar Eliminar Cancelar Vamos a poner ahorita Sillas Precio 128 dólares El stock 2 dólares Vamos a hacer clic en grabar Y está Mira Podemos eliminar Y modificar Hacemos clic en eliminar Se eliminó el archivo Hasta la base de datos Modificamos Ahí Tenemos que seleccionar Clic derecho Modificamos Y podemos cambiar No sé Sillas familiares Que ya Ya la actualizamos Y se actualizó El dato Si ves Podemos hacer lo mismo Con clientes Mira Una vez que se ejecuta bien En los códigos En los códigos En la base de datos Ya que ya puedes hacer Mira Estoy poniendo mi nombre Jimmy Isa Mi email Es jimmy.isa 5083 Arroba UTC .edu.es La dirección Que voy a colocar Es cotopaxi Donde resido Y guardamos Como ven Se guardó Automáticamente Con estos pequeños Mensajes Que añadí Y verificamos En la base de datos Y se guardó mi nombre Podemos modificar Podemos hacer Lo que sea Tenemos estas opciones Que ya funcionan Pero donde nos interesa Más En la parte de reportes Hacemos clic en Reportes Clientes Y esto ya te genera Automáticamente Los reportes Son validados De esta forma Y mira Todo este sistema Funciona completamente Espero les haya servido Este video Miren Mi promesa Fue que Yo también Usé este sistema Y ahora les demuestro Como funciona Es como Mi 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 canal El principal Es jimmy.is Latino Lo pueden Escribir En YouTube Les pediría Les agradecería Que se suscribieran Y comentar En este video A ver que les pareció Que les gustó Que pregunta Tienen En que parte Se perdieron Me pueden Escribir Al interno Ahí les dejo Mi correo electrónico En la descripción Y les puedo ayudar En lo que sea Y este sistema De ventas Díganme En un comentario Cuanto venderían Ustedes Bueno mi gente Se cuidan Espero les funcione Y si no Ahí nos vemos Chao Chau Chau.